Escorpio Baila en todo el barrio Música de barrio Baila la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Baila la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, se baila donde quiera Baila Tomando cerveza la voz y no explota Lo que me difaman, a mí no me importa La noche tan larga, la vida muy corta Cumbia callejera, la baila, mi flota El rey de la comiendo con el petraza La bailan en santa, la cancha, la blaza Bien lo que a mí no hace, ya saben que traza Yo no tengo miedo, el peligro me abraza Desde su café, los barrios son liberos De arriba en México Como la banda carnal Dice Música de barrio México Guanajuato Hasta la tumba Santa Fe hasta que muera Bailando cumbia, mi raza pandillera Hasta la tumba Santa Fe hasta que muera Bailando cumbia, mi raza pandillera Vamos a tizar, ya se armó la fumadera Y vamos a brindar por la vida callejera Vamos a tizar, ya se armó la fumadera Y vamos a brindar por la vida callejera Música de barrio Vamos a bailar con la callejera Vamos a gozar, ya se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, ya se baila donde quiera Música de barrio Cumbia Cumbia callejera Cumbia callejera Alberto Pedraza carnal Colapsa un café Sonido Scorpio 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 Scorpio